No, 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 no puedo dejarte decir eso, Eduardo. No, 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 por favor, no me malinterpretes. No, te quiero como si fueras un hijo. Mi nombre es Fabio Sireño y vos sos Franco Sireño. No, sos mi viejo. No, 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 hasta que no recuerde totalmente, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. ¿Qué no? No. Ey, 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 vos sabés que sos Franco Sireño? Ey. ¿Qué? Hace tiempo que lo vengo sospechando. Pero, no, pues Franco, no, quiero que lo entiendan, no podemos tratarnos como padre e hijo. Tú sufriste mucho, yo sufrí. Nunca. No más. No, no puedo. Vas a volver a dormir solo. No puedo recordarte la juicia, no puedo recordarlo. No puedo ser tu padre, no puedo ser tu padre. No, dime, mirá, mirá, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Nunca más. Te vas a preocupar por no acordarte de las cosas que pasan, porque te vas a acordar de todo a partir de hoy, ¿sabés? Porque tenemos un nieto que es hermoso, ¿sabés? Y porque vamos a hacer que los culpables paguen, empezando por Ando Sireno, por el crimen de mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué pasa? 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 Está bien, mamá. Historia, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Está bien? Aquí estoy. Ya lo soy, ya lo soy. ¿Qué pasó? Te voy a mallar. Te tragué la cama. Está bien. Soñé con Victoria. Con mi mamá. Con tu mamá, Chago. Chago. Es el primer recuerdo que tengo de Victoria. ¿Cómo? ¿Cómo pude borrarla de la memoria? Porque te pasaron cosas muy fuertes. Porque la memoria eligió meterse para adentro. Te lo juro, yo lo sé. El alma se mete para adentro. No es tu culpa. Y volvió. Volvió. Y va a volver. ¿Sabe? Tienes razón. ¿Qué pasa? Hay que evitar que Aldo se entere de esto. Aldo no se va a enterar. No, 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 no. Te podría hacer cualquier cosa y va a querer echarte. No, no se va a enterar. No se va a enterar, ¿sabe? Josefina sospecha algo. Mercedes lo sabe. ¿Qué sabe? Ella fue la que más me ayudó a esto. Mercedes. A recordar. Y Gardel lo sabe. ¿Gardel lo sabe? ¿Qué sabe? Le hice jurar por nuestra amistad y no te contará nada. Como quisiera sacar a patadas a Aldo de la casa. Tiene que pagar. Tu nombre es Franco Sirenio. Y Aldo va a pagar. ¿Qué hace mi mujer despierta? ¿Eh? Porque estaba preocupada. ¿Por qué? ¿Dónde fuiste? ¿Cómo dónde fui? Si soy un hombre libre. Ahora puedo ir a todos lados sin que nadie se preocupe porque no me va a pasar nada. ¿Dónde está nuestro angelito? Roncando como el papá. ¿Ronca como el papá? Sí. Lo quiero ver, les quiero contar una cosa. No, 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 ven, ven. Yo quería pedirte que después del ADN de Frankito nos fuéramos de aquí, de Buenos Aires. No. ¿Qué? Todavía no. Yago, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Te quiero contar algo. Bueno. Que a mí te es mi papá. ¿Qué? Encontré a mi tata. Encontré a mi tata. ¿Y tú? Ay, sí. Tu mamá sabía. ¿Mi mamá sabía? Sí, sabía. ¿Mi papá también? No, 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 no. Y no va a saber tampoco. Ajá. Que no se entere hasta que no llegue el momento. Por favor, mi amor. ¿Y qué va a pasar cuando llegue el momento? Mi amor, cuando llegue el momento te vas a tener que enfrentar con tu papá. No. No, no, no. Aldo Sirenio cometió muchos crímenes, mi amor. Son muchos crímenes. Tiene que pagar. ¿Qué hago? Yo ya me cansé de enfrentarme. Ya no quiero pelearme con nadie más. Tiene que pagar. Yo sé, pero yo ya no quiero pelearme con nadie más. Me da miedo, por favor. Por favor, prométeme que nos vamos a ir. Por favor, hazlo por los tres. ¡Yago! ¡Yago! El chabón este tiene a Laura, Yago. ¿Qué? El chabón este la tiene a Laura. Por favor, ayudame. Lo tengo que matar a este chabón, Yago. Lo tengo que matar. ¿Por qué fue a esa casa si ya sabe que es un delincuente? ¿Por qué no lo sabe, Morena? Pues no te creyó, por eso fue. ¡Ahora, no te va! Aló. Laura todavía no llegó y es muy tarde. ¿Está con vos? ¿Quién es? ¿Quién es? Cecilia. No. Estoy muy preocupada. Ese chico tan churro que la pretende le regaló el equipo de música. Y Laurita dice que es robada. Pero vos te das cuenta. Se cree que ese chico es un ladrón. Cecilia, su hija tiene razón. Ese hombre es muy peligroso. Pero no se preocupe. Si vamos a llamar a la policía, Celso ya sabe dónde vive ese hombre. Y pensar que no le creí. Si le llega a pasar algo a Laura, me muero. ¡Laura! ¡Laurita! ¡Laurita! ¿Qué pasó, Laurita? ¿Qué pasó? Parece que Laura acaba de llegar. ¿Cómo que? Dame el teléfono. ¡Hola! ¡Laura! ¡Laura! ¡Laurita! Moré. No, mi amor, soy yo. Soy yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me hizo nada. Quédate tranquilo. Estoy bien. Yo, ¿sabés qué? Me voy a dar una ducha y me voy a acostar porque estoy cansada, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo que te vas a dar una ducha? ¿Qué pasó, Laura? Decime, por favor, qué pasó. Que me diga qué pasó. ¿Aló? ¿Laura? Que me diga qué pasó. ¡Ay, Moré! Moré, Moré. Fue horrible, Moré. Fue muy feo. ¿Estás bien? No, me siento horrible. Pero no me hizo nada. No, no te preocupes. No te preocupes, no me hizo nada. Hablamos mañana. Me voy a acostar porque no puedo más, ¿sabes? ¿Qué pasó, Morena? Decime qué pasó. Celso. Celso, no pasó nada. Sí, no le hizo nada. Simplemente está cansada y se quiere ir a dormir. La podés ir a ver mañana si quieres. Morena, decime qué pasó. Te lo pido, por favor. Celso. No pasó nada. ¿No sabés lo importante que fue para mí descubrir que Eliamita es mi papá? Lo encontré. Gardel empezó a tener recuerdo. Se acordó de mamá. Nos acordamos los dos de mamá. Bueno. Lo encontraste. Lo viniste a buscar y lo encontraste. Ahora, tenés dos papás. Porque yo nunca voy a dejar de ser tu viejo. Nunca. Ahora, ¿qué? Qué sé yo, viste. A mí me cuesta todavía creer que... Ese hombre tan... Tan cambiado que no... Pueda ser tu papá y... Mi amigo Franco, ¿no? Pero, bueno. A veces lo... Lo que no ven los ojos... Lo ve el corazón, ¿no? El corazón, sí. Gardel, tenemos que tener mucho cuidado. Aldo Sirenio no se tiene que enterar de nada de esto hasta que no llegue el momento, ¿sabes? No. Por supuesto, claro. Gardel, tranquilo. Que no se entere. No, no. Por favor. ¿Lo viste a Celso? Sí, lo vi. Esta mañana. Laura. Bueno, ya estamos listos. ¿Qué? Se va. Vamos a hacer el examen de ADN a la clínica del norte. Vamos a terminar con esto. Doctor, aquí estamos para que haga las muestras que tenga que hacer. Perfecto. ¿Cómo pudiste tener el mal gusto de traer a tu amante? Tenga mucho cuidado con cómo le habla mi mujer. Doctor, por favor. Terminemos con esta situación tan desagradable cuanto antes. ¿Cómo no? Señora, por favor. Acompáñeme. Solo será un momento. ¿Cuánto? ¿Cuánto qué? Mire, yo soy un hombre de negocios. A veces hay que andar con rodeos. A veces hay que ir al grano. Con usted hay que ir al grano. ¿Cuánto pide por desaparecer de la vida de mi nieto y de mi nuera? Estás un miserable. No se haga el ofendido. De lejos se ve que este es un pobre diablo. Que lo único que busca es dinero, dinero, dinero. Así que... Cien mil. Doscientos mil. Pero ni un centavo más. Vamos, hombre. Dado los tiempos que corren, es muy buen dinero. Usted quizás supone que porque se está metiendo con la hija de Aldo Sirenio... va a conseguir más. Cuídese. Yo por usted siento... desprecio. Pero Sirenio... Sirenio, ese sí que lo odia. Así que... A ciento mil. Miserable. Usted de amor no entiende nada. Me vuelve a hablar así y se va a arrepentir. Ay, bueno, ya. Franquito se quedó dormido. Estoy tan cansada de tener que ver el papá de Tomás. Apareció Duma Salaverri en la clínica. Le quiso faltar el respeto a Morina, casi le bajo la cara un trompazo. ¿No? ¿Me quedé quieto? Yo sé. Me quedó quieto. Me dije ya. Bueno, espero que ese tal Duma ahora... los deje vivir tranquilos, ¿no? Bueno, si no nos deja tranquilos no importa. La verdad es que tenemos todo lo que queremos, ¿no? Sí. Nuestro hijo. Tenemos tu libertad. Tenemos a la mamá del Buri. ¿Qué le da de comer tanto que se queda muy dormido el otro? ¿Eh? Sí. La mamá que quiere vivir tranquila, Yago. La mamá que quiere vivir lejos de aquí. En paz. Yago. Hacele caso a Morena. Es una mujer sabia. Gracias. Abuela. ¿Mamá? Voy a ser muy breve, Morena. Vengo a pedirte que vuelvas a casa. Yo vengo a lo mismo. Yo no me voy a ir a ninguna parte sin Yago. No va a ser falta. Vine precisamente a eso. A que vos, Yago, Morena y el bebé se muden inmediatamente a la casa de nuestra familia. Su casa. ¿Qué me contesta? ¿Qué me contesta? Yo no me voy a ir a la casa de 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 la